Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poco acerca de este tema que te comentaba en el día de ayer. Sí, desde ayer temprano estaba corriéndose este rumor de que posiblemente Marco Rubio no sea el secretario de Estado. Tal vez hay preocupación incluso de que pudiera perder su cargo en el Senado y tal vez él no aceptaría como tal el cargo. Pero bueno, se corrió mucho el rumor de que sea él el próximo secretario de Estado. Pero te quería preguntar, Vladimir, sea él o no, ¿cómo has visto estos nombramientos que ha hecho Donald Trump en estos cargos, en los cargos importantes, Secretaría de Seguridad, en lo que pudiera ser también lo que él ha informado de un llamado SAR de la frontera? O sea, en síntesis, ¿cómo ves estos nuevos nombramientos que se han hecho para el gobierno del presidente electo Donald Trump? ¿Y cuáles faltarían allí? ¿Y qué significarían estos nombramientos en el nuevo gobierno de Trump? Lo primero que te quiero preguntar es con qué quieres que comencemos. ¿Comenzamos con Marco Rubio, que no ha sido nombrado técnicamente, o lo dejamos al final? Sí, 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 podemos hablar un poco de Marco Rubio. ¿Qué ha pasado con Marco Rubio? ¿Por qué no lo nombra? Bien, comencemos con este punto. El cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos es el tercer cargo más importante en la política federal de este gobierno. Incluso, para muchos, es el segundo cargo más importante. Y explico por qué. El primero, por supuesto, es el del presidente, en este caso presidente número 47, que será Donald Trump. El segundo es el del vicepresidente y el tercero es el del secretario de Estado, que no es otra cosa que el canciller de los Estados Unidos, quien se encarga de establecer las políticas internacionales junto al presidente. Por ser el cargo más importante, esto lleva, digamos, algo más de tiempo y de ajuste para nombrar. A mi modo de ver, técnicamente no ha sido confirmado el Marco Rubio como el próximo secretario de Estado, pero políticamente sí, no es un rumor. El ver a Rick Scott, su compañero de fórmula, quien está en este preciso instante debe estar ya alistándose para desde el, digamos, el hemiciclo, ni siquiera el hemiciclo de esta reunión de senadores republicanos, hoy pueda ser escogido como jefe de la mayoría republicana del Senado. El que el propio Rick Scott ya haya salido a felicitarlo. La propia Mar Elvira Salazar, congresista republicana en Washington, D.C., por Miami, por cierto, haya salido a felicitarlo y otros grandes, digamos, figuras del Partido Republicano. Es una indicación clara que políticamente hablando, ya Marco Rubio, cubanoamericano, nacido en Miami, de 53 años, va a ocupar el tercer puesto más importante en la política del gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa que Marco Rubio ocupa este puesto? Porque esa es la gran pregunta que se hace la gente, ¿no? Aunque se está hablando mucho del SAR, de las deportaciones, también se está hablando mucho de qué podría significar un Marco Rubio como senador. Y no solamente Marco Rubio, qué podría significar un nombramiento como el de Rick Scott como jefe de la bancada republicana de la mayoría en el Senado. Lo primero que hay que entender es que Marco Rubio se convertiría en el primer cubanoamericano y el primer latino en ocupar este cargo. Es importantísimo. Lo segundo, la primera figura de alto mando que es totalmente bilingüe. Y uno cree que eso pudiera ser tonto, pero no lo es. Es importantísimo saber que estamos contando con una figura como él, que es completamente bilingüe. Y lo tercero, que es una persona con quien prácticamente todos, todos, si no todos, casi todos los líderes, cubanos, venezolanos, entre otras, hemos tenido la oportunidad de compartir, de conversar pública y privadamente con él. Y es una persona que ha acompañado muy de cerca la lucha por la liberación de estos países. ¿Por qué comento esto? Porque Donald Trump tiene como presidente una idea de lo que está ocurriendo. Pero una cosa es tener una idea y otra cosa es tener a quien te formula las políticas internacionales siendo, conociendo íntimamente lo que está pasando en estos países, que te diga qué se debe o qué debería hacer. Conociendo y además siendo muy crítico de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que ha pasado en Nicaragua y de lo que ha pasado en Cuba, por supuesto. Así es, así es. Siendo muy crítico y además alineado a la política y a la manera de ser de Donald Trump en ese sentido. Por eso es que dicen que el caso Marco Rubio, la selección sería correcta en función a la orientación de Trump por dos cosas. Lo primero, Rubio ha sido muy claro, no solamente hablar del continente americano, porque pudieran decir, bueno, pero qué pasa con el resto del mundo, ¿no? Bueno, Rubio ha sido muy claro con el tema de China, con el tema de Rusia, con la lucha contra Hezbollah y de jamás recordarán aquella vez que fue interpelado por periodistas y activistas del Medio Oriente. Él muy bravo pidió, preguntó si lo estaban grabando con un celular y él le dijo, ojalá y esto lo publiquen. Yo quiero que aquí no quede ni un solo terrorista de jamás en pie. Él fue claro cuando habló del tema de jamás. Entonces tienen una figura que no le ha temblado el pulso para hablar de los principales conflictos internacionales. Ha criticado abiertamente lo que ha significado la financiación de Ucrania en esta guerra. Para los que no lo saben, la crítica interna de Estados Unidos sobre los billones de dólares que se han gastado para apoyar al presidente Vladimir Zelensky ha sido enorme. Mucha gente dice que no se ha debido meter tanto dinero. No quiere decir que no se apoye a Ucrania o que no se vaya en contra de Rusia, pero el tema tiene que ver con el gasto internacional. Entonces vamos, si se nombra finalmente, que yo creo que va a ocurrir en cualquier momento, yo no creo que haya problema. Ya vamos a hablar de esos problemas de los que se ha hablado. Si se nombra, yo creo que va a haber un reajuste importantísimo en la política internacional. Pero con esto cierro esta primera parte de la idea. Esto no significa, para que en términos aspiracionales no significa de ninguna manera que Estados Unidos va a tener una beligerancia incluso militar en países del mundo. Ya lo ha dicho Trump, lo ha insistido Rubio, lo han insistido los principales jerarcas republicanos. La era en la que Estados Unidos sacaba sus tropas al mundo, se acabó. Ya esa era ya no existe. Así que vamos a ver otro tipo de diplomacia internacional por parte de Estados Unidos. Ahora. Sí, ya el mismo Trump ha dicho que no va a iniciar ninguna guerra, más bien quiere acabar con las guerras. Y lo ha insistido sobre todo con el tema de Rusia. Y te quería preguntar, bueno, si quieres continúa porque quería saber un poco acerca de este secretario de Defensa que ha nombrado, que es el expresentador, expresentador de Fox News. Así es. Y además veterano de guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Y llama mucho la atención, sobre todo por lo que pudiera ser, que es quizás uno de los cargos también muy importantes dentro del gobierno, esas relaciones con, sobre todo en la parte militar con Rusia y por supuesto con otras naciones, pero básicamente con Rusia. Con Rusia, con la OTAN, hay un reajuste, ¿no? Militar, porque obviamente el hecho de que tú no saques tu fuerza militar al mundo no quiere decir que tú no amenaces con esa fuerza militar, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno militarmente hablando, económicamente también, por supuesto, pero Estados Unidos tiene una fuerza increíble. La fuerza aérea, por ejemplo, no hay ningún país en el planeta que tenga la capacidad mortal, letal, que la que tiene Estados Unidos en términos de su componente aéreo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estas figuras, incluyendo equipos de seguridad nacional, entre otros, van a poner, y es lo que es la expectativa que hay, que deberían poner, digamos, ponerle una muralla a estos países que se han aprovechado de una percepción de debilidad de Estados Unidos en los últimos años, y es algo muy fuerte para decir, pero es así, es la percepción que ha habido, por eso es que hemos visto cómo se ha saltado por encima Estados Unidos con muchas cosas. Ahora, hay que tener cuidado, porque hemos visto que también cuando el presidente Trump gobernó Estados Unidos, hubo muchas, digamos, a pesar de que era mucho más fuerte, políticamente hablando, veíamos también cómo se aprovechaban y cómo países sencillamente no le prestaban atención a lo que ocurriera. La gran pregunta es, ahora con Trump regresando al poder, vamos a seguir viendo aviones de aerolíneas que están penadas por el gobierno de Estados Unidos, de países que tienen bloqueos, que tienen sanciones sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Vamos a seguir viendo cómo Irán, Turquía, Rusia, Corea del Norte siguen haciendo lo que les da la gana. Vamos a seguir viendo cómo este pool de países que están entregados a los regímenes de izquierda en América Latina siguen también torpedeando e incluso amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esas son las grandes preguntas que uno se hace. Esto quería preguntarte también, consultarte, Vladimir, el hecho de que se nombren a ciertos personajes, ¿qué implicaría todo esto para, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Esto no implicaría una guerra con Latinoamérica ni tampoco pretender sacar de los países a quienes dirigen estas naciones aunque sean considerados dictadores? Guerra no, pero yo creo que sí Estados Unidos está en la capacidad para poder incidir con mucha más determinación en la salida, precipitar las salidas de muchos regímenes en nuestro continente y le conviene. Recordemos que el fin último de estas personas que están siendo nombradas por Trump es salvaguardar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y uno diría, bueno, entonces, ¿qué importa lo que pasa afuera? Importa muchísimo. Porque si Rusia sigue molestándole a sus socios en Europa, si Irán sigue amenazando a su principal socio en Israel, que tenemos que hablar de ese tema también, y si por el lado del continente americano seguimos viendo como la droga, como los grupos criminales siguen entrando en Estados Unidos, pues obviamente el problema va a continuar. Por lo tanto, lo que pasa en el mundo es un problema de Estados Unidos, no porque quiera ser la policía del mundo, sino porque tiene que salvaguardar la seguridad nacional. Entonces, tener otra vez figuras como la de Marco Rubio como secretario de Estado en un gobierno como el de Trump, que han sido determinantes, que han sido tajantes, es importantísimo. Y yo les comentaba a ustedes hace tiempo contigo, Sergio, que si Estados Unidos quiere disminuir el problema migratorio que se ha presentado, no es solamente un tema de cerrar la puerta ya y tirar la llave, es mucho más profundo, mucho más poderoso. El problema sigue existiendo en los países de origen y no se resuelve yendo a conversar y dándole X o Y cantidad de recursos. Es mucho más complicado. ¿Qué está pasando en países como en Venezuela? Bueno, lo estamos viendo hasta ahora. Si queremos terminar esta salida de individuos que desgraciadamente han venido a delinquir a Estados Unidos, la manera más clara es terminar con quienes los están enviando. Y ahí hay que ser muy claro. Ha sido una política del régimen de Maduro enviar individuos delincuentes que los han metido aquí en Estados Unidos y han enredado. Por supuesto, la situación incluso de los venezolanos que ahora corren riesgo, no por culpa de una visión de gobierno de Trump. Estamos corriendo riesgo por culpa del régimen de Maduro que se encargó de enviar a estos individuos que nos dejaron muy mal parados y ahora vemos qué es lo que está ocurriendo en términos migratorios. Antes, y yo siempre lo digo, antes ningún migrante venezolano que pisaba este país te pedía un solo centavo de dólar al gobierno. Todos tenían la premisa de venir a trabajar y no pedir absolutamente nada, sobre todo porque querían garantizar que su oportunidad de ajuste migratorio se diera. Ahora no, ahora te están llegando no solamente a pedir que te den hotel, que te den comida, que te den vales, que te den voucher, sino que también están viniendo a delinquir. Esa es la gente que nos está arrinconando y que nos está casi que obligando que nos saquen a patada de este país. Hay que entenderlo así, hay que ajustar las cosas en su espacio correspondiente. Entonces, otra vez, ¿por qué es tan importante una figura como la de Marco Rubio en el caso de que se dé? Bueno, porque... Marco Rubio, disculpa, Rick Scott como el líder del Senado, o sea, serían sin duda alguna actores fundamentales. Totalmente. El día serio, el 5 de noviembre, yo te lo comenté la semana pasada, Rick Scott vino acá a Tampa el mismo día de las elecciones, estuve con él, lo entrevisté, y detrás de él había un grupo importantísimo de venezolanos que decían venezolanos con Rick Scott, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tanto venezolano y tanto cubano cerca de Rick Scott y de Marco Rubio? Porque conocen lo que pasa en nuestros países. Y eso es una ventaja, porque si hay que ajustar, por ejemplo, tiene una figura tan, tan importante como Tom Homan, que va a ser el encargado, el zar de las deportaciones, ¿no? Bueno, pero tú tienes un Tom Homan que va a tener al lado a un Marco Rubio y a un Rick Scott, que por un lado, desde el punto de vista del Ejecutivo o del gobierno federal, podría darle unos insights, uno orientarlo de manera correcta para saber, para poder sacar, ¿no? El trigo de la paja. Y por otro lado, tienes a un Rick Scott que como jefe de la nueva mayoría en el Senado podría impulsar medidas y reformas legislativas, incluyendo la migratoria, que otra vez pudiese proteger a quienes tiene que proteger y pudiese penalizar y castigar a quienes tiene que castigar. Así es, así es. Mira, quiero, por cierto, comentar o destacar que este comentario que hizo la de Emil es cierto, es totalmente cierto, no tiene nada que ver con xenofobia ni nada, por favor. La de Emil es venezolano, yo soy venezolano y queremos siempre lo mejor para nuestros compatriotas y sobre todo para aquel que viene, pero no vamos a aceptar bajo ningún concepto que vengan delincuentes, como bien lo has comentado. Para nada. Y lo hemos dicho desde el principio, desde que empezamos a conocer de que venían, estaban entrando supuestas bandas a Estados Unidos y hubo críticas, nos decían, pero qué inventas, qué tanto dicen. O sea, sí, llegaron al país, lamentablemente llegaron y han hecho de las suyas y tanto así que ya no es que uno lo diga, ha sido corroborado por las fuerzas policiales la presencia de miembros del Tren de la Guardia. Claro que sí. Y no leí, lástima que no leí los comentarios, pero me encanta que saquen ese tema de la xenofobia porque obviamente desde el punto de vista psicológico es natural que uno reaccione rechazando a todo aquel que critique desgraciadamente un grupo de personas que pertenezcan a nuestra nacionalidad. Yo soy venezolano, nací en Caracas, me crié en Puerto Ordaz, llegué hace unos cuantos años, un poco más de una década, estuve aquí en Estados Unidos y hasta hace apenas tres años o dos años la realidad de nosotros como comunidad venezolana ha comenzado a cambiar drásticamente. Era una cosa imposible de pensar. Ahora, ¿eso es xenofobia o no? ¿Qué tenemos que hacer? Callarnos la boca y esperar que la suerte sea la que determine o como comunidad tenemos que alzar la voz y desechar a todos estos individuos que han venido a dañar nuestro patio? ¿Por qué es así? Hay que ser claros, hay delincuentes que en efecto han entrado a Estados Unidos, son individuos, por ejemplo, y les digo en general, no solamente venezolanos, se calcula que 1.6 millones de migrantes son criminales y que están, incluso han sido condenados en sus países de origen, algunos han sido condenados acá en Estados Unidos y eso sería la primera ola de deportación que se vendría a dar. Ahora, pero no nos asustemos, el tema de las deportaciones no es como suena, pareciera que el coco va a venir y nos va a llevar, no necesariamente es cierto. Fíjense ustedes que el propio Tom Homan, el zar de esta campaña de deportación, él fue el jefe de ICE, de ICE, perdón, cuando, un jefe interino de ICE, cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos y Donald Trump deportó a menos de un millón de personas. Barack Obama deportó a 2.5 millones de personas. Hasta ahora sigue siendo presidente con mayor cantidad de deportaciones en la historia de Estados Unidos y Barack Obama es demócrata. Sí. Entonces, cuidado, la cosa tampoco es necesariamente como suena. Conocemos a un Trump que solamente con abrir la boca asusta más de lo que necesariamente hace. Fíjense, hablaba de que iba a poner a México a pagar el muro. El muro fronterizo nunca lo puso a pagar, nunca se terminó el muro. Hablaba de las deportaciones, sí, en efecto, ¿qué hizo él? Comenzó a abrir unas especies de cárceles en las que se separaban a las familias con los niños. Eso hizo que se redujera el 50% de la migración. Ilegal. Esos son elementos que están allí que son una realidad. Yo creo que una de las cosas que dice Homan, aunque duela mucho, yo entiendo, yo entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad de aplicar para un asilo, pero también entiendo que la posibilidad de emigrar a un país, a un tercer país, no es un derecho, es un privilegio porque si fuese un derecho entonces todo el mundo migrara donde quisiera y como lo dijo una vez un político estadounidense al caso de Bolivia, Evo Morales criticaba a Estados Unidos porque no permitía que entrara todo el mundo y él decía, bueno, tú lo dices porque nadie quiere entrar en Bolivia. Le decían a Evo Morales, ¿no? Ustedes ven a México hablando del tema migratorio, México tiene políticas migratorias mucho más extremas que la de Estados Unidos, Canadá mucho más extremas, ahora se está hablando el tema de la ciudadanía por nacimiento, ahora aparentemente según lo que pareciera ser que va a ocurrir en el próximo año, van a eliminar la ciudadanía por nacimiento de aquellos que sean hijos de inmigrantes ilegales, no es que aquellos que ya tienen ciudadanía se la van a quitar, lo que van a eliminar es el derecho a los que vayan a entrar ahora. Pero eso está en discusión, ni siquiera en discusión, es una propuesta que se lleva. Pero es que aún y si fuese real, en Europa es así, usted se monta un avión y llega a Alemania y se baja y da luz, usted no es alemán, su hijo no es alemán, su hijo es venezolano, colombiano, yugoslavo, lo que quieran, eso no es una sorpresa en el mundo. Entonces, muchas veces vemos como o satanizamos la política migratoria de Estados Unidos y no nos damos cuenta que sigue siendo mucho más benevolente que la de otros países. El tema de los asilos en Estados Unidos por ley, si uno pide, mete una solicitud de asilo y no le han hecho la, no le han dado la cita, a 150 días ya le dan, o por lo menos era así la legislación anterior, le daban un permiso de trabajo. Ahora creo que cambió un año, si mal lo recuerdo. Eso no existe tampoco en otros países. Usted tiene que quedarse el tiempo que se tenga que quedar sin tener un permiso de trabajo. Entonces, ¿a dónde voy es? Hay que esperar, hay que ser juiciosos, precavidos y esperar a ver cuál será la implementación de la política migratoria en este país que sé que es lo que principalmente nos preocupa. Pero algo que yo en lo personal apoyo, me digan lo que me digan y critiquen lo que critiquen, es que aquí todo individuo que haya cometido actos criminales. Totalmente. Y esté aquí en Estados Unidos y que sea migrante, no me importa la nacionalidad que tenga, tiene que salir de inmediato de este país. La ley tiene que aplicarse verticalmente, porque si no, también vamos a terminar dañando la casa. Así es. Así es, tal cual, Blaineville. En síntesis, esos nombramientos que está haciendo Trump o que pudieran llegar a formar parte del nuevo gobierno de Trump, ¿qué te indica? Por ejemplo, Elon Musk, Ramaswami. Así es. ¿Cómo que la cosa? Ramaswami. Ramaswami. Vive Ramaswami. No raguayana, ¿ok? Ramaswami. Ramaswami. Proizquierdosos o prodemócratas. Vamos a hablar de izquierda, porque ahí no hay tanta izquierda, pero vamos a hablar de medios prodemócratas. Han criticado mucho esto, que él está, como que dice, pagando los favores a amigos de Trump. ¿Tú lo ves así? No, no lo veo así, no lo veo así. Yo creo que hasta ahora los nombramientos que ha hecho Trump son nombramientos interesantes, tienen una clara influencia de líderes y políticos y empresarios, principalmente de Florida, algo que particularmente me llama la atención. Pero hablando especialmente de Elon Musk y Vivek Ramaswami, hay que entender dos cosas. Elon Musk, el hombre con mayor cantidad de dinero del planeta Tierra, un hombre visionario, criticado por muchos ciertamente, pero es un hombre que ha logrado hacer lo que, digamos, en esta era contemporánea no ha hecho absolutamente nadie. Estamos hablando de un tipo, todavía no lo entendemos, pero es un inventor al nivel de Thomas Edison, estamos hablando de un tipo que lo estamos viendo ahorita, pero en 100 años los niños van a estudiar la historia de lo que fue Elon Musk y eso por tu vida. Todavía no lo entendemos, es verdad, no se entiende. No se entiende. Y así suele ocurrir con los genios, ¿no? Así suele ocurrir con los genios. Pero donde quiero llegar es que lo que me parece interesante es el rol que le entrega a Elon Musk y a Vivek Ramaswami. Lo primero es entender que los dos son multimillonarios, los dos son jóvenes, los dos son inmigrantes. Cuidado. Si lo vemos en perspectiva, los dos tienen una clara influencia y conocimiento de su realidad en el mundo, no solamente pensar en Estados Unidos. Ahora, como grandes magnates, empresarios, millonarios y visionarios tienen otra capacidad, son prácticos. y algo que ha criticado el presidente Trump tiene que ver con cómo ha crecido el aparato de Estado y se ha hecho burocrático, se ha hecho corrupto, es lo que dice él. Y él dice hay que eliminar esa burocracia. Y la manera de eliminarla no es trayendo a burócratas, es trayendo gente que sabe que tiene que sacar la mayor cantidad de recursos posibles, de dinero o de ventaja posible con la menor cantidad de recursos necesarios. Y por eso está poniendo a figuras como Elon Musk y como Vivek Ramaswamy para que entre los dos, porque eso es otra cosa interesante, van a compartir, van a ser co-chair, que sería otra cosa que van a ser co-directores de este departamento de eficiencia gubernamental que va a buscar, según lo que dicen, insisto, reducir la burocracia del Estado. A mí me parece interesantísimo. Claro, debe ser. Exactamente, me gustaría trabajar con ellos. A ver, claro, porque además que interesante ver qué va a ocurrir con tantas deudas que tiene el gobierno de Estados Unidos. Usted hace una solicitud en el Seguro Social, tarda meses para que se le responda, llama al IRS y tiene problemas para poderse comunicar, tiene una solicitud de inmigración y puede pasar décadas para que sea respondido. Hay personas, y me ha pasado a mí, con individuos que han pagado para traer a sus familiares de Cuba, por ejemplo, los papeles se pierden, dicen que no pagan, hay que pagar de nuevo. Es decir, hay problema enorme en la burocracia del Estado, eso es una realidad y ese problema hay que resolverlo. Entonces, vamos a ver si esta gente va a lograrlo hacer. Hasta ahora todo es, ¿qué va a ocurrir? Esto no, nada está garantizado. Ojalá ahí se pudiera cumplir, pero hasta ahora nada está garantizado. Y qué bueno que toquen el tema porque efectivamente este es un país, aunque muchos no lo crean, ok, sí, es un país de oportunidades, es un país maravilloso, pero que burocrático es, muy burocrático, para poder obtener algo aquí en cualquier tema sobre cual, como bien lo comentaba Vladimir, incluso desde algo muy sencillo hasta algo bien complicado, una cita médica, o sea, por decirte algo, todo es muy complicado porque es muy burócrata, hay como una cultura burócrata para muchas veces evitarse todo este tema de las demandas que ha sido, por supuesto, muy, ha estado muy presente durante tantos años y por eso es que los médicos no te tocan, esas cosas ocurren, todas esas cosas ocurren aquí en Estados Unidos, pero es interesante, efectivamente, porque lo que quieren hacer ellos y por eso se llama así, Departamento de Eficiencia Gubernamental, a ver de qué manera desde el gobierno se puede evitar más burocracia, no es que con esto va a acabar la burocracia, pero pudiera ir hacia ese sentido. Yo creo que una de las cosas que Estados Unidos tiene que hacer es nuevamente recobrar ese primer puesto en el mundo en muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que particularmente me llamó la atención en el discurso de Donald Trump cuando tuvo la victoria que habló de Elon Musk, él se refería porque era su amigo y porque le gustaba y él comentaba aquella referencia cuando Elon Musk acaba de enviar uno de los cohetes con el tema de tripulación civil, etcétera, para el espacio y él le preguntaba ¿es verdad que enviaste este cohete? Sí. ¿Y alguien más puede enviarlo? ¿China, Rusia, Irán puede enviarlo? No. ¿Aquí en Estados Unidos nuestro gobierno puede enviarlo? No, yo soy el único que lo puede enviar y él decía que por eso era que le gustaba tenerlo de amigo y es verdad uno se tiene que rodear de gente que haga lo que los demás no pueden hacer entonces me parece otra vez muy interesante tener una figura como Elon Musk metido en el gobierno insisto todo tiene sus bemoles aquí no estamos nosotros hablando como propagandistas como propagandistas del gobierno de Trump aquí estamos haciendo análisis prospectivos de qué podría ocurrir con los individuos que están siendo nombrados eso es lo que estamos haciendo pero hago esa 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 acotación porque solamente estamos hablando de qué podría ocurrir lo interesante que podría ser pero por otro lado también lo delicado por ejemplo el caso de y hablamos solamente por encima del zar de de las deportaciones que es Homan obviamente de la frontera que es Homan obviamente sé que hay un miedo muy importante sobre qué va a ocurrir con estas deportaciones porque hay una realidad Sergio aquellas personas que han entrado a Estados Unidos y esto sí particularmente me duele mucho que han entrado a Estados Unidos bajo la figura de asilo y que han entrado luego del periodo del TPS que no tienen oportunidad de tener TPS o que el paro humanitario se les va a vencer la inmensa mayoría de esas personas se les va a negar el asilo porque eso ha ocurrido históricamente en los últimos 10 años el promedio creo que está sobre el 97% cuidado y sin más de casos que son negados al menos calculen si lo llevamos a números de cada 10 más de 9 o por lo menos 9 son negados eso significa que la inmensa mayoría de aquellos ciudadanos extranjeros que han llegado a este país que han metido un asilo y que no tienen otro recurso migratorio muy probablemente terminen estando en riesgo eso es una realidad no quiere decir que esto vaya a significar que le tocan la puerta y usted se vaya tiene que haber un procedimiento tiene que pasar por tribunales migratorios donde jueces se tienen que encargar de decirle o usted tiene la oportunidad de volver a defender su caso en el caso de aquellos que no tengan TPS ni tengan parol este tipo de recursos por lo tanto la recomendación de los abogados de migración es todo aquel que no tenga TPS que no tenga parol y que solamente tenga un asilo abierto y que todavía no haya recibido una entrevista trate de buscar otras vías para legalizarse certificación laboral estudios académicos etcétera es importantísimo porque ciertamente cuando comience esa especie de limpieza de lo que está ocurriendo desde el punto de vista migratorio obviamente va a haber muchísimas familias honestas que han venido a sumar que han venido a trabajar y que desgraciadamente van a verse afectadas desgraciadamente es algo que sabemos que va a ocurrir por lo tanto hay que picar adelante y hay que volver a tocar las puertas de los abogados de migración y preguntar qué opciones con qué opciones se cuentan porque no se puede confiar o contar solamente con que bueno yo salí de un país como decir Cuba hace dos meses me fui de Cuba y bueno yo voy a pedir asilo porque es que yo soy perseguido político porque no sé porque reclamé porque la luz no tienes cómo demostrarlo no hay la mayoría de las veces no hay cómo demostrarlo y aún demostrándolo una de las cosas que aprendí la semana pasada es que aunque el miedo sea creíble o la historia sea creíble también te lo puede negar porque puede ser que tú metiste tu asilo hace 5, 6, 10 años atrás y ya no te haya ocurrido nada luego obviamente estás acá en Estados Unidos pero si eso te ocurrió una sola vez hace 8, 10 años atrás aún así los oficiales de migración pueden decir ya ese miedo tuvo que haber pasado probablemente a ti no te vayan a perseguir te vamos a negar el asilo así que la recomendación es ponerse las pilas salir y tocar las puertas a los abogados de migración y buscar las opciones porque lo bueno es que hay otras alternativas no se puede confiar solamente al tema del asilo otra vez y entendamos lo siguiente es una realidad Estados Unidos tiene que poner orden en el tema de las políticas migratorias ha sido muy conflictivo tanto así que tanto demócratas como republicanos reconocen que hay una crisis migratoria sin precedentes y obviamente hay que comenzar a ajustar muchas cosas entre ellas lo que siempre hemos pedido más allá de ajustes en función a las gestiones es llegar a una una modificación una actualización de la ley migratoria en los Estados Unidos que proteja a quienes tenga que proteger y que castigue a quienes tenga que castigar la de mil gracias como siempre por este contacto siempre muy esperado por todos también por mí gracias por ello y por mí también y bueno seguimos pendientes de estos cambios que mejor dicho de estos nombramientos y a la espera de ver si se ratifica como tal la barco rubio y si no bueno igualmente va a buscar a alguien similar me imagino que las mismas características o atributos ya veremos que ocurre al respecto con lo que será este nuevo gobierno de Donald Trump fuerte abrazo hermano gracias otro para ti feliz día para todos y que Dios me lo bendiga nos vemos amén gracias gracias